Marinilla es naturalmente un destino cultural, tenemos la Trova Tradicional Paisa, le contamos con los últimos reyes nacionales infantiles de la Trova, tenemos también maestros importantes del arte como el maestro Lobardo Pérez, que tiene este gran parque internacional del arte, el árbol de la vida que es una gran escultura, de más de 12 metros, además también del maestro Alberto Soto, un gran anatomista, escultor religioso que tiene su propia galería en el barrio Tinajas. Bueno, yo me dedico a la parte de escultura, la creación de imaginería religiosa y a la parte corpórea, lo que tiene que ver con las ambientaciones bíblicas. Se le ha brindado mucho el apoyo a esa parte cultural, donde todavía y aún conservamos esas tradiciones religiosas, todo lo que tiene que ver en la parte espiritual y cultural. De un momento a otro empecé a abrirme camino al punto de llevar estas exposiciones, no solamente a nivel local, sino a nivel nacional. A ver, la pasión por lo estético y por el arte ha llegado a permear tanto mi interioridad que considero que es un proyecto de vida. El objetivo como artista es que la obra que yo realizo sea muy social, que tenga mucho contacto con las personas, y sobre todo con las personas humildes. Entonces el parque que queda en un sector donde la población ha sido muy afectada por los problemas de convivencia. Me pareció ese punto muy ideal para hacer un trabajo difícil. A mí lo que más me gusta de Marinilla es su gente, sin dudarlo. Esta es una tierra que ama la cultura, que ama sus costumbres. Yo soy Marinillo y esta tierra tiene unas raíces muy arraigadas a la tradición de la trova, del arte de la improvisación y como tenemos grandes antecedentes con los Marinillos que fueron ganadores de diversos títulos nacionales, era una tierra próspera para sembrar trovadores y hoy por hoy hemos ganado de los últimos seis concursos, podríamos decir que hemos formado cinco ganadores. Marinilla es muy hermosa y debo de ser consciente que sin dudarlo ha sido una joya en el oriente.